Ya estamos en vivo y a todo color a través del Facebook de Fiesta Mexicana, conéctate con nosotros porque hoy tenemos esa frasona para ti, esa frase. Mientras que se van conectando nos vamos porque como dice, súbele aquí, ahí se van conectando, Lupe Ceja ya está conectada también, ¿Quién más dice yo? Facebook Fiesta Mexicana, XH Bio, Jesús Felipe Luna, ¿Cómo estás compadre? Ahí van sumándose los que escuchan en la radio y los que nos ven también en la transmisión en Facebook, ahí vamos, Miguel Ornelas, ¿Cómo estás? Buenas noches, aquí continuamos en la cabina, Zavala, Iván, Iván, ahí vamos, ahí va subiendo la maestra Oli Salmosielo, buena tarde, también Adriana García, hola, ¿Cómo estás chulada? También Eliaza Ramírez Castañeda, ¿De qué parte nos escuchan? ¿En qué parte nos ven a través del Facebook? Ahí se van conectando también al Cóndor Romero, saludos, mi Cóndor, ahí vamos ya arriba de 110 usuarios, también José González, también soy Alex, Alex Aguilar, gracias también la maestra Oli y la señora Petra, su mamá, listas también, Luna Yajaira Sánchez, ahí vamos a través del Facebook, Antonio Vázquez Beltrán, buenas tardes compadre, hola desde San Jacinto, Hugo Alberto Rivera Macías, también es Surisadey Méndez Molina, Hugo Alberto Rivera Macías, vámonos con la frase matona también, Jorge Enrique Alatorre Hernández, saludos a mis hijas, que es donde está el saludo, Camila y Victoria, también para Martín Flores Ramírez, Joel Pérez, José Gutiérrez Guzmán, vámonos con esto, porque también hay hasta San Diego, California, luego Daniel, súbele. La frazona del día dice lo siguiente, apréndetela, te la doy, te la regalo aquí en Fiesta Mexicana, quien habla mal de ti a tus espaldas, tu trasero lo contempla, quien habla mal de ti a tus espaldas, tu trasero lo contempla, y tu éxito los ahuyenta, que hablen, déjalos que hablen mal, déjalos que te critiquen, déjalos que se pongan un día en tus zapatos, a ver si van a poder, en primera no los van a llenar, en segunda se van a tropezar, si vamos en la tercera, en la cuarta, no van a saber caminar, les van a salir ampollas, no van a aguantar ese caminar que tú tienes, y además, pues déjalos que ladren, ni siquiera muerden, para qué estás ahí estresándote, que me dijo, que hizo, que le dijo, que estuvo hablando, que hablen lo que quieran, al final de cuentas es gente que te admira, gente que quiere estar ahí, gente que quiere estar a tu lado, pero como no pueden, pues empiezan a atacarte al final de cuentas. La frazona aquí en Fiesta Mexicana va de nuevo con todo gusto, porque dice así. Quien habla mal de ti a tus espaldas, tu trasero lo contempla, y tu éxito los ahuyenta. Quien habla mal de ti a tus espaldas, ah, ¿verdad? Quien habla mal de ti a tus espaldas, tu trasero lo contempla, y tu éxito los ahuyenta. Es la frazona del día de hoy, porque déjalos que hablen mal de ti, déjalos que te critiquen. Al final de cuentas ellos, en primera, no van a caber en tus zapatos, en segunda, no los van a llenar, en tercera, se van a tropezar, en cuarta, les van a salir ampollas, déjalos que hablen, déjalos que te critiquen. Ladran mucho, pero no muerden. Es la frazona del día de hoy aquí en Fiesta Mexicana, gracias por estar conectados a todos, vámonos con esos saludos a través del Facebook, está saturado, gracias. Es a Víctor Huerta Carrión, Isabel García, Leobardo Aguilar, también Marta Alejandra Padilla, desde Sioux City, Yohua, también por acá César Chas González, mi César hace tiempo que no sabe de ti, también Marce González La Ojiverde, Armando Duque, Alicia Díaz, Guadalupe Torres, un saludo para mi hermana Pati, que Dios te bendiga, gracias, Miguel Ángel Asensio, también Héctor Becerra, Gabriel Martínez, que dice, los que hablan a mis espaldas, Radio Escuchas de Fiesta, saludos para ellos, eso, Gabriel Martínez, la aplicó muy bien, que todos, que todos, déjalos que hable, déjalos que hablen, Carla Alejandra Castañeda, también por acá, Conchita Beltrán, acá, Amalia Dolores Segura, Rosalía Santiago Flores, Ángeles Ramos Hernández, Hilario Chávez, Diana Carolina Juárez, Héctor Rodríguez Villanueva, Ingeniero, también Manuel Meño García, Cristian Antonio Mica, Silvia Pérez, Isabel García, también por acá, Pancho Francisco El Panchón, también, Lady Temores, ay caray, desde Seattle, Washington, Charlie González, Carlos Navarro, también, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches, Francisco López, a todos ustedes, gracias por estar en sintonía, a través de esta transmisión, todo amigos, también, saludos desde Seattle, Washington, Lady Temores, gracias, acá también está Belén Guevara, también Luna Yajaira, gracias, 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 vámonos con más aquí en Fiesta Mexicana, también a Concha Padilla, Alex Aguilar, a todos, y como dijo Don Quijote, de la mancha, deja que los perros ladren, es señal que seguimos avanzando, así es, mi César, también Belén Guevara, también saludos a Pozo Zacatecas, familia Castañeda, Isabel, Mota Castañeda, también Chavito Migue, saludos desde San Cristóbal, Apotilam, Jalisco, saludos a la familia Pérez Roque, también saludos de San Cristóbal, ahí está a todos ustedes, vámonos al corte, regresamos, esto fue el día de hoy, La Frazona, La Frazema Tona, con tu amigo, tu compadre, Pedro Pablo Jalisco, buenas tardes, noches, regresamos, porque recuerde, de 7 a 9, solo éxito.